Buenas tardes, gracias por llamar a cerrar hoy. Buenas tardes, mire, don Carlos Mora. Don Carlos Mora, de parte de... Richard Molina, del guardián, si me da el favor. Eh, le dame un momento, caballero. Muchas gracias. Buenas tardes, mire, don Carlos Mora. Aló. Buenos días. Me informa que está en una reunión y que no está disponible en este momento. Dígale, don Carlos, que lo que queremos es que él nos dé su versión, porque ayer por la premura no pudimos conversar con él. Pero necesitamos, por favor, la versión de él. Ok. Ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ida, la llave del progreso.